Hola a todas y todos, mi nombre es Bayron Velásquez, recientemente electo para presidente para la federación de nuestra universidad para el año 2015. He querido agradecer en esta ocasión a todas y todos los que votaron por nosotros, viéndonos reflejados en nuestra lista la construcción de una universidad pública y de una universidad para todos los estudiantes y sus familias. Creemos que la alta votación que hemos tenido en la pasada elección se debe a la valoración que los estudiantes hacen el trabajo realizado durante el año 2014 y que nosotros pretendemos y lo vamos a hacer, que va a ser consolidar y desarrollar la construcción de una nueva universidad para los estudiantes de la universidad austral, así como luchar por una nueva educación para todos los estudiantes de la sociedad chilena. Hola, mi nombre es Nicole Cornejo, soy actualmente la vicepresidenta electa para la FEUH 2015. Quisiéramos recalcar la importancia que tiene este 2015 en cuanto a la reforma universitaria. Debemos reposicionar la discusión respecto a la educación pública, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, y es sumamente importante que todas y todos estén incluidos en ello. De cara a un gobierno que ha sido muy vacilante respecto a la reforma universitaria, es importante la participación de todas y todos. Mi nombre es Pablo Sánchez, actualmente soy el secretario general electo para la Federación de Estudiantes del año 2015. Hoy, compañeros, luego de saber que hemos triunfado en estas elecciones, los invito a que, junto a ustedes, podamos lograr los proyectos que nos propusimos como lista a la Federación de Estudiantes. Y, sobre todo, en una de ellas, que fue la Federación de Estudiantes, que sea para todos y todas. Es por ello que los invitamos a participar en cada una de las actividades que organizen sus centros de estudiantes, la Federación de Estudiantes, y que participen constantemente como activos estudiantes de la Universidad Austral. Hola a todas y a todas. Mi nombre es Diego Rojas, actualmente electo secretario de Comunicaciones. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos los compañeros de acá de la Universidad, de la comunidad, de mi facultad propia, y darles mi sentido de apoyo de que hoy en día quiero tomar la voz de mis compañeros tanto de la Universidad como de la Facultad, donde no se vean mirados menos, y de que darles a sentir de que aquí, desde mi posición, como secretario de Comunicaciones, voy a alzar la voz y voy a decirles que obviamente no tomarán las decisiones sin nosotros.